¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigo estilócrata, Keanu Reeves es una celebridad que no necesita una introducción. Todos conocemos al querido actor de las películas de gran éxito como La magnífica aventura de Billy Ted. Luego pasó a protagonizar el papel principal en The Matrix y actualmente protagoniza la popular saga del icónico asesino John Wick. Un actor con años de carrera y que se ha proclamado como una de las personalidades más amadas en el medio artístico. Sencillo, humilde y muy introvertido. Comprendamos sus rasgos de personalidad para saber el porqué de su éxito entre el público. 1. Introvertido. Keanu es difícil de describir, pero comencemos con lo que notamos. Es un introvertido. Es un individuo tranquilo, reservado y reflexivo. No busca atención especial de los medios ni de sus fans, así como evita tener compromisos sociales solo por apariencia, ya que estos eventos pueden hacer que Keanu se sienta cansado y agotado. 2. Práctico. RIVS es práctico y con los pies en la tierra y con fuertes ideas sobre lo correcto y lo incorrecto. Es ordenado, organizado, sistemático y controlado. Y una vez comprometido, emplea pasos decisivos y metódicos para resolver problemas, sin darse por vencido fácilmente. 3. Trabajador. Keanu busca establecer una base sólida y prefiere utilizar el trabajo duro y las largas horas para construir un negocio o carrera que buscar esquemas de hacerse rico rápidamente. Tiene un gran potencial para el éxito, pero solo después de esforzarse y superar las limitaciones que tan a menudo encuentra. 4. VALENTÍA. Uno de los rasgos más destacados de Keanu es la valentía. Muchos describen la personalidad de este actor como valiente y un verdadero sobreviviente del trágico pasado que tuvo. Es un constructor y la base de cualquier empresa, y su arduo trabajo y sus valores prácticos rinden frutos para proporcionar a Keanu Reeves las recompensas que busca y merece. No deja que el pasado lo atormente. 5. DISCIPLINADO. Debido a la rara disciplina y perseverancia que posee Reeves, no todos pueden seguirle el ritmo, pero sin ser un mandón y grosero. También por este rasgo, se le puede ver rígido en sus ideas y quedarse atrapado en la convención o demasiado rápido para juzgar a una situación. Además, recordemos que Keanu es un gran practicante del Tai Chi. 6. HUMILDAD. Keanu es una persona modesta y sin un exceso de orgullo. Una persona que se jacta de ser humilde puede estar demasiado orgullosa de ser humilde como para ser realmente humilde. Cuestión que Reeves ha destacado como ser alguien no solo modesto, sino que también poco orgulloso. En entrevista, ha renombrado con quienes ha trabajado, ha agradecido de quienes ha aprendido y con sinceridad se ha manifestado modesto por sus éxitos. 7. SENCILLEZ. Una persona simple es alguien que no tiene complicaciones. Está agradecido por las pequeñas cosas de la vida. No intenta impresionar, es humilde, sabe lo que realmente importa y lo que no. Además de ser muy creativo y de mayor inteligencia que la mayoría de las personas. Es sencillo con gran intelecto, gran carácter, experimentado y sabio. Tiene un corazón de oro y ama a la naturaleza, sus amigos y familiares. Son las cosas simples de la vida que disfruta como tiempo de calidad. Por estos rasgos de personalidad, Kianu ha destacado entre todas las celebridades del mundo artístico y se ha ganado al público por su sencillez e introversión. No por nada, es el actor más amado de Hollywood. No todos los famosos son excéntricos y orgullosos. ¿Crees que estos rasgos son los que han llevado a RIVS a la cúspide del mundo? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.